¿Cómo ha estado tu agenda? ¿Cómo ha estado tu trabajo y todo tu compromiso con la organización Mis Universo te lleva a otros lugares? Bueno, voy a estar una semana acá en Venezuela, estuve en el Festival de la Orquídea en el Estado Zulia, estuve en el Hospital San Juan de Dios, hoy estuve grabando La Guerra de los Sexos, que es un programa acá en Venevisión, y bueno, me dieron la oportunidad de estar en el Juego de Leones, y bueno, yo contentísima, y bueno, tengo grabación de la cuña de Navidad en Venevisión, toda una semana bastante apretada aquí en mi país. Y cuéntanos, ¿hacia dónde vas luego de Venezuela? ¿Tienes ya algún destino fijo? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a Nueva York? Sí, voy por un día a Nueva York, a hacer una sesión de fotos, y después me voy a Indonesia por una semana a grabar un comercial, si Dios quiere. Bueno, eso es una agenda casi como la de los jugadores, ¿no? Un día aquí, un día allá. Más o menos, y todo el mundo me te pregunta, mira, ¿qué tal estuvo el país? Cuéntanos un poco, ¿fuiste a conocer? Y como que no, vale, solo para el evento, entrar, salir, cumplir con tu agenda y más nada. Tiene una experiencia bien agradable compartir aquí. Tiene una experiencia muy agradable. Y por supuesto, vivir eso, que muy pocas tienen la oportunidad de ser mi universo. Muchas luchan para eso, y de verdad que es un trabajo bastante difícil, porque igual te levantas a las 5 de la mañana, a veces te acuestas 12, 1, 2 de la mañana. Es como practicar un deporte, como estudiar, es como cualquier profesión, realmente tiene mucho valor. Es como llegar a las grandes ligas, pero de la belleza. Exactamente, exactamente. Y no solo es fotografías y es portadas y etcétera, etcétera, es una labor social muy importante. Ser embajadora de tu país, llevar a tu país bien en alto, de verdad que es un gran trabajo y una gran responsabilidad también. Y para nosotros, Estefanía, es un placer haber compartido contigo, estar acá, aquí está, mira, ese es el momento de tu lanzamiento. Una buena mecánica, una buena mecánica, hay problemas, hay problemas en el brazo, la mecánica la tiene. Mentira, 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 mentira. No, que placer. Fue en el segundo que más o menos me salió bien, porque en el primero, de verdad que... No calentaste ni hiciste un bullpen antes. Ahí está el mejor lanzamiento. Bueno, menos mal, menos mal le agarraron el mejor. No, y muchísimas gracias, Estefanía, por compartir con nosotros. Un saludo a toda Latinoamérica que te está viendo a través de ESPN. Bueno, un saludo a toda Latinoamérica, los quiero, muchísimas gracias por seguir todo el tiempo mis pasos desde Venezuela, Estefanía Fernández. Bueno, muchísimas gracias por compartir con esta hermosa Miss Universo, esto es orgullo de este país. Yo creo que a él lo dejé callado, o tú lo dejaste callado o yo lo dejé callado, no me entrevisté, no me enseñé una pregunta. El que lleva a la batuta es el señor Ponte, yo solo hago los comentarios. Está bien, está bien. Bueno, muchísimas gracias, amor, y un placer que estáis compartiendo con nosotros. De verdad, muchas gracias. Bien, nosotros regresamos al juego. Gracias, Estefanía. Se ponchó entonces Ernesto Mejía. Y ya tenemos acá, pues, un out en la pizarra. Sigue la situación de corredores en primera y en segunda para las Águilas, que ya han fabricado una carrera en el juego de hoy. Y consume turno, entonces bate peligrosísimo. Y ahora conecta elevado Andrew Luck, la pelota en zona de foul. Está llegando, a ver si pudo tomarla, ¿no? Ahí foul. Excelente el esfuerzo de Jesús Guzmán, casi se queda con... Gracias. 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 Gracias.